Todas las mañanas son iguales Lindas novedosas y especiales Siguen reprochándome morales Y todo lo que yo hago está mal Con muchos pensamientos para otra sola cosa Estoy ahí cansado de vivir en realidad Yo que soy un hombre destrolijo No tengo conflicto con mi ser Porque en la apariencia no me pico Piensan que así no puedo ser No cambié nada de tal modo suyo Si mi cabeza es mexica No, no, no 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 No, 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 no 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 Lo que soy un hombre destrolijo No, 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 no Piensan que así no puedo ser Son muchos pensamientos para una sola cosa Estoy algo cansado de vivir en realidad No cambia nada de estar un poco sucio Si mi cabeza es lenta Este pecado Este pecado Este pecado ¡Esta es mi casa! Gracias por ver el video.